Las leñas del árbol caído, ¿y qué hizo Danilo con el pueblo en la pandemia? No, le dio comida, le dio billete en la tarjeta. ¿Quién repartió eso? La doña, la costura, dime. ¿Dónde es que va a Daniel Rivera? ¿Que para dónde va? Para Cenaza. Y aseguro que va a seguir bien en la clínica. Ese sí es buen, ese fue el mejor directo. Daniel Rivera sí. Buen tipo. Pero es que no ha nombrado a nadie, eso es todo su especulación. No, en Santiago no hay ni especulación. Ni especulación en Santiago. Nadie dice que yo especulo, nadie. Eso no se conjuga aquí. Y están así de todo callado. Uno se entera porque personas ligadas a ellos. No le bajaron una línea del partido. Van a ser sancionados los que se pongan a difundir rumores de nombramientos. ¿No lo van a nombrar? Le bajaron una línea. ¿Cómo quiere esto lo mismo? Paliza, lo digo. Y mandó una comunicación al partido. Ah, pero con arbitrañedad y todo. Ok. Absténgase ustedes de estar difundiendo rumores, compañero. Ay, so pena de ser sancionados. Y se van a morir de la ansia. Hola. ¿Sabes? Buenas tardes. No sé, hay unos bojillos de comunicadores aquí en Santiago. Sí. ¿Qué le van a pagar eso? No, hombre. El bojillo Bonilla Mirabal. Ay. El bojillo Paulino. Gómez. Sí. Paulino Gómez. Pero la tensión, la tensión porque aquí había. Ay, Bar Núñez. Sí. Aquí había un pugilato sosterrado entre los dueños de plantas televisoras y de estaciones de radio. ¿Cómo así? Bueno, porque tú sabes que el PLD favoreció un sector connotado de dueños de plantas de televisora. Y a otros no. Anoche, anoche, estuve en una reunión con unos amigos a distancia, en donde habían dos dueños de plantas de televisora y de taparon una botella de champán porque era que tenían un anillo. Date cuenta que la cuestión de la publicidad del carnaval, ahí hay un anillo. Sí. No quieren dejar entrar. ¿Cuál? El dueño de plantas de televisora. Llegó Maduro con los opinadores. Yo creo, yo creo que los dueños de esas dos plantas de televisora son amigos míos. Hay uno en las carreras y otro en las colinas. Sí. ¿Eh? Exactamente. Y tiene apellido Díaz. Pero no lo dejan entrar. Ese es el coyote. Sí, no, hay un anillo fuerte. Entonces, dicen que con el anillo de Luis van a romper el hielo. Por otra parte, también los dueños de restaurantes están tristes porque que... Esa francachela, ese boato. Sí. Se acabó. Los peledistas... No, espléndido, espléndidos. Espérate. Pero también los peledistas vienen a hacerlo. Un poder de convocatoria. Hay dueños de restaurantes que tienen los pañuelos... Bien mojados de lágrimas porque es muy fácil estar invitando 10 y 12 comunicadores a... Al pez dorado. A degustar. Al pez dorado. ¿Eh? Y ponlo en esa tarjeta ahí, bebiendo vino de 38 mil pesos. ¿Eh? Y cola de langosta. Al termidor. O a la parrilla. Hay que gozar en este mundo, hay que gozar. Ustedes me han dejado mudo. Ustedes me han dejado mudo. Vamos allá. Los nombramientos en Santiago del PRM, que no hay ninguno. Hola. Buenas tardes. Diga. Lo que tengo que... Cante el programa. Usted es un signo de equipo formidable. Pero yo especialmente, miro ese programa más, por los comentarios de José. Bien. Porque José no tiene desperdicio los comentarios de él. Me encanta. Qué bueno. Gracias por vernos, hermano. Gracias. Ustedes vienen. Muchas saludos a los dos. Muchas gracias. Y dinero. Vida y salud y dinero. Ven. Para poder gozar. Dime. Tú mucha salud, mucha salud. Y un peso en el bolsillo. Eso llega. Uno se lo gana. Nosotros no lo ganamos. Está dando trabajo. Vamos a ver si con esto que viene, por lo menos respiramos un chico. Y usted está esperando. A lo mejor no nos jodan. Pero si no le han dado ellos al PRM. No, no, no. Pero no como institución PRM. Ajá. Ni como gobierno. Sino como amigos. Sí. No, no, no. Y que la economía fluya para todo el mundo. Que va. Porque coño, nada más fluya por un solo lado. Un grupo de Tajalani aquí en este pueblo. En este Santiago. Comiendo y bebiendo ellos. Y gozando. Que así. Es gozoso. Frondoso todo. Habla. La tristeza acompaña sus corazones ahora. Buenas tardes. Bienvenido. Hola José. Bien. Oye David. Tú sabes que esta señora que tiene un programa en la noche, en la tarde. Bien. No sé en qué canal. Pero ella es del Pérez. ¿Cómo se llama? El nombre de ella se me olvidó. Pero ella. En la noche. A las once de la noche que lo tiene en el programa. Bélgica Suárez. Exactamente. Bélgica. Tú sabes que ella tiene. En los llanos de Gurabo. Uno. En la calle. Tiene un. Le dieron esto que sirven la comida. A los. A las escuelas. No me diga una maldita vaina. Sí. ¿Suplidora de. ¿Suplidora de. ¿Suplidora de. ¿Suplidora de desayuno escolar y almuerzo? Exactamente. En la calle. En la calle. Entre la calle ocho y la. Esta es una casa. Ella tiene todo eso gourmet se llama. ¿Cómo? Ah si me invito. Si tú quieres. Eso es comprobado. Te voy a mandar una foto. Y cuando viene a ver lo que llega. Se lo dejan eso. Y ahí estaban regando. Ahí era que repartían todas las. Mira yo cogí saco vacío. Porque necesitaba. Porque ahí lo tiraban. Era de las rocas. Regaban y todo. Toda esa vaina. Ahí lo repartían. Dios Padre. Gracias. Sí. Esa fue premiada grandemente. Bélgica Suárez. Pero ¿y cuál es el motivo de ese tipo? Premiada. Wow. Pero que son insaciables. Es que. Es que. Es que. Es que. Es que. Es que los gobiernos. Y no. Eso no lo va a hacer. No lo hizo solamente el PLD. Lo van a hacer todo. Pero prostituyen. Ajá. La comunicación. Ajá. Y se dejan prostituir. Porque que creen que hay gente que son los dueños de. De la audiencia. Los creadores de opinión. No, no. Los influencers. Los verdaderos influencers de Santiago. Intuaciones cuesta y. Teregato no tiene. Hola. Buenas tardes. Bienvenido hermano. Gracias. Gracias. Hermano. No le hablaba. Coincidí con la persona que llamó. Que dice a José. Que no hagamos leña. Del árbol caído. El pobre Danilo. Danilo es un buen presidente. Danilo es el mejor presidente que ha tenido este país. Porque un presidente que repita con un sesenta y dos por ciento. Este país no es loco. Entonces. Miren el estado de emergencia. El PRM. ¿Por qué no ganó el penco? El PRM. Hice un jueguito peligroso. Pero lo mismo. En contra de este país. Ajá. Luchando con la aprobación. De lo que la. El estado de emergencia. ¿Quién era mayoría? Ahora. Ahora vienen. Y lo aprueban muy fácil. Porque saben que es un peligro. La pandemia es una realidad. Ciento veintiocho diputados fueron hoy. Y ciento veintiocho votaron que sí. Correcto. Danilo. Yo te voy a decir ahora. Se quiere hacer leña de la. Danilo. Ajá. Quiso el bien para este país. Le pidió por favor. Le pidió. A Danilo hay que canonizarlo. No. A Danilo hay que canonizarlo. Hay que canonizarlo. Atención el Papa. Vamos a someter esa petición a Roma. Atención Francisco. Allá al Vaticano. Sí. Gracias. Mira. Te aseguro que voy a hacer una solicitud. Hay que canonizarlo. En la Santa Sede. Para que mande una carta para canonizarlo. Señor. Usted me va a hablar a mí. Sandani. Seria. Sandani. Un hombre que no se atrevía a él. Yo he visto los presidentes de otros países. Hablándole directamente al pueblo. Consolando al pueblo en medio de la pandemia. Y este tipo salía cuando le daba la gana. Y ahora salió en campaña. Hablarle al pueblo. Y hay que canonizarlo. Hola.